le informan a él que su padre había matado una niña en un accidente, lo programaron, le quitaron supuestamente uno cuatrocientos mil pesos por este accidente que tuvo su padre a través de una llamada telefónica de eso a que están impuestos a ser estos tumbadores de dinero. Él cuenta la historia de la forma que lo tumbaron con dinero por el Palacio de Justicia aquí en Santiago. Mire la carita, que le mire la carita, Pariguayo. Veamos. Cuando yo estaba cogiendo, agarré el dinero que él me había dicho a mí, que tenía guardado, y justamente era verdad que él me había dado esa información. Agarré todo y cogí para el Palacio lo más rápido que pude. Y cuando llegué allá, el señor me dijo que esperara alguien de confianza que me iba a pasar porque tenía que hacer un par de trámites, que pasara el dinero y mi cédula, porque él tenía que ser responsable de todo lo que iba a pasar. Sí. Cuando pasó todo, que el día de dinero ni pasaron un par de minutos y me dijo que no, que la cantidad no daba bien. Que yo tenía que volver corriendo, buscar algo más. Entonces tuve que, como pude, volver corriendo a mi casa y me puse un jean, un polocheo, lo que sea, lo primero que vi. Y iba a agarrar lo primero que vi para salir de nuevo. Cuando iba a salir de nuevo ahí fue que por fin vi que había llegado mi padre. Y yo estaba todavía hablando con él y yo, pero ven acá, ¿cómo que se me...? Porque todavía yo no había caído. ¿Cómo que se me, como usted dice? Y dice, Eddy, me dice el nombre bien. Y yo, pero mi padre está aquí. Ahí fue que yo entendí por fin que... Que había sido estafado. Había sido estafado. ¿Y cuánto tú le entregaste? ¿Cuánto depositaste? ¿Cuánto camilla? Se llevaron... ¿Cómo cuánto? Como 300 mil y pico en pesos y como 1500 en dólares. ¿En dólares? ¿Y vía cómo tú lo depositaste? ¿Vía cómo tú lo depositaste? No, solo en la mano. Ah, tú solo entregaste a alguien. Ajá, efectivo. Me dijeron que necesitaban el dinero rápido. ¿En dónde fue que tú fuiste a entregar el lugar? Me dijeron que fuera el mismo Palacio de Justicia y yo fui allá afuera en el palacio. ¿Y en qué andaban esas personas que tú no entregaste eso? No, yo estaba hablando con el teléfono y me dijeron, primeramente tienen que esperar porque... Como dije que andaba vestido, me dijeron, tú no puedes entrar exactamente así. Pasa primero esto, vamos a hacerlo también rápido para resolverlo de tu padre. Ok, ok. Pasa el dinero a alguien de confianza de nosotros. Entonces, cuando por fin pasé el dinero a alguien que venía hasta con el cajón y pude verlo y la cédula. Sí. Al rato me dijeron, ya tenemos tu información y vaina, voy por ti para entrar al palacio. Me dijeron, ah, me acaban de decir que no es suficiente. Y tenemos que hacer esto rápido para ayudar a tu padre. Porque él tiene un problema, pues, muy delicado. Y si tú haces de ti esto, podemos tratar de resolverlo todo hoy, porque la niña al final ya hasta murió. Ok. Entonces, yo estaba muy asustado y queriendo ayudándolo a él. Y tratar de hacer todo lo que me pedían y todo. Al final le digo que me di cuenta del tráfico fue cuando lo... A usted lo tumbaron, compadre. Está tumbado, está asonado. No sé cómo la gente cae en estos ganchos. No sé de qué forma pueden caer en estos ganchos. Un señor.